Gracias por mantenerse en la sintonía de Girón TV y achiras.net Estamos ya de regreso y vamos a iniciar con nuestra sección de entrevistas que hemos iniciado desde la semana anterior con las personas candidatas a las distintas dignidades dentro de la municipalidad del Cantón Girón, alcalde y concejales. Hoy es el turno de los candidatos del partido Sociedad Patriótica, listas número tres. A las personas que deseen participar del diálogo, rogamos hacerlo mediante llamadas telefónicas al 22 75 573 o mensajes de textos al 098 84 88 66 90 o también pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo a través del Twitter en la dirección arroba el hoy guión bajo achira. Vamos a las personas que desean hacer contacto, hacerlo oportunamente, no cuando ya estemos concluyendo con la entrevista porque en ese sentido no va a ser posible su participación. Entonces, mientras empezamos con la entrevista pueden ya llamarnos, pueden enviarnos sus mensajes y así podremos nosotros hacer las preguntas al candidato o a las personas que estén ya en el estudio. Y vamos a ver la bienvenida al ingeniero Johnny Tapia, quien es candidato a alcalde del Cantón Girón, reiteramos por la lista número tres, partido Sociedad Patriótica. Ingeniero, buenas noches, bienvenido y gracias por acudir a esta entrevista. En primer lugar, coméntenos cuál es el motivo, el por qué usted desea ser alcalde del Cantón Girón. Buenas noches, mi estimado periodista, Eloy Peralta, a todos los televidentes quienes nos escuchan, un saludo cordial a las parroquias San Gerardo de la Asunción y a las comunidades. Respondiendo a su pregunta, el por qué se ha elegido estar al frente de este partido político y ahora de actual candidato a la alcaldía del Cantón Girón, ha sido, han sido muchas las razones, ¿no? Generalmente he sido de la comunidad y ha habido los ofrecimientos bárbaros, mutuos, de diferentes lugares, de diferentes partidos políticos desde hace muchos años atrás y quizá se ha quedado en ofrecimientos, nada más. Y en nuestro caso, en la comunidad del Verde nos ofrecían agua potable y algunos otros asuntos desde hace muchos años atrás, pero nada, entonces eso nos ha impulsado y a punto, y a más de aquello, lo que nos ha impulsado es ver cómo Girón, en vez de crecer, cada vez decrece, nos quedamos sin, ahora sin el actual registro civil, la recategorización del hospital que se habla, se va a ir de Girón, el cierre de establecimientos educativos, que va a concentrarse la educación, oiga, es una situación muy preocupante, que a nosotros en sí nos hace que pensar bastante y eso nos ha impulsado a conformar un grupo de gente nueva, que estamos conformados por líderes de diferentes comunidades, para bueno, servir y hacer algo, armar proyectos y defender todos los intereses de nuestros gironeses. ¿Cuáles son los principales planteamientos que ustedes desarrollarían, que ustedes lo harían en caso de ser favorecidos con la votación popular? Sí, bueno, si el pueblo analiza, porque generalmente hay que analizar la situación del candón, también habría que reflexionar en cómo estamos viviendo actualmente, y no dejarnos llevar tampoco de ofrecimientos que generalmente han sido los que han venido dándose, ¿no? Actualmente nosotros tenemos un plan que ha sido elaborado por nosotros mismos, no hemos mandado a hacer, quizá como muchos comentan que lo han hecho, ¿no? Nosotros hemos orientado a un plan de acuerdo a las necesidades que tiene en cada comunidad, a las parroquias. Dentro de ello, la parte primordial que nosotros planteamos es el análisis, la replanificación y la ejecución y la verificación, lógicamente, del plan de ordenamiento territorial del cantón. Tenemos que tener claro el uso y la aplicación de los suelos, tanto del área urbana como rural, para desde ahí partir hacia lo que verdaderamente se debe realizar en el cantón Girón y tomar decisiones de acuerdo a algo estructurado, porque generalmente no ha habido esto. Al momento, o en este, el año que pasó, mejor dicho, se concluyó con la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ustedes han hecho algún tipo de observación, de estudio, de análisis de este plan. ¿Cómo lo consideran? ¿Está bien? ¿Está mal? Generalmente lo hemos analizado, previo a eso nos hemos planteado empezar por allí, ¿no? No hay un sustento de aquel plan. Generalmente está hecho con, sin sustento. Generalmente quien esté de acuerdo alza la mano y listo, pero si le preguntamos el por qué, eso es lo que nos ha creado deficiencia frente al cantón. De aquí, nosotros haciendo un planteamiento general del plan de ordenamiento territorial, tratamos al mismo tiempo de un plan de gestión para la legalización de los terrenos que no tienen títulos de propiedad dentro del cantón, en el área urbana y rural en especial. Generalmente hay muchos terrenos que están sin títulos y es un problema en la legalización. Nosotros tratamos por medio de las ordenanzas y por medio de proyectos ayudar a que se legalicen todos estos terrenos. Ya, bueno, esto sería un aspecto que ustedes manifiestan. Usted nos manifestaba al inicio de que uno de los factores primordiales que han hecho que usted se postule como candidato a alcalde son los ofrecimientos bárbaros, decía textualmente, que se los hace en épocas de campaña. Yo he estudiado, le he dado una lectura no a profundidad, pero he leído algo sobre la propuesta que ustedes plantean y he podido observar de que existen unos ofrecimientos con unas altas inversiones. Hemos podido que son inversiones de más de 61 millones de dólares para el cantón Girón. Por decir, 4 millones de dólares aproximadamente, dice, para mejorar el buen vivir de los gironenses. 2 millones de dólares aproximadamente en cuanto a, a ver, esto hace relación, bueno, al buen vivir mismo, entonces tendríamos esa, esa cantidad. Y tenemos otras cantidades que, que nos parecieron bastante, bastante altas, altas para, que jamás se han dado, a lo mejor inversión así. El cantón Girón dice, 10 millones de dólares en coordinar el mantenimiento vial y apertura de nuevas carreteras en el gobierno autónomo destralizado. 50 millones de dólares americanos para planificar y ejecutar conjuntamente con el GAT provincial de la suele, el mejoramiento y manejo de sistemas de riesgos del cantón Girón. Son cifras bastante altas, 61 millones, como le digo, y se cuenta. ¿Cómo se va a obtener ese dinero? Hay obras prioritarias, ¿no? Generalmente están obras a corto y a largo plazo, porque nosotros no tenemos que centrarnos en el presente y nada más, sino tenemos que tener una visión. Las obras, como había manifestado, de mantenimiento vial, es conjuntamente en coordinación con la prefectura de la SUAE. Ellos, quien entre, el candidato que entre, ¿no? Ellos están en obligación de, y nosotros también estamos en obligación de exigir de la construcción y mantenimiento de las vías, ¿no? Entonces nosotros planteamos ya empezar a hacer ya convenios, quizá que se mantenga la maquinaria acá, dentro del cantón Girón, porque el Girón tiene muchísimos kilómetros de vías que han sido olvidadas, ¿no? Entonces la gestión es la que a nosotros nos va a permitir llegar a cumplir nuestros objetivos. Nosotros hemos puesto cifras, como le comento, generalmente son a largo plazo, porque Girón, en su presupuesto participativo, estamos hablando de cuatro millones aproximadamente anual. Bueno, ese es el presupuesto del municipio, del cual hay que deducir que el 50% casi es para sueldos. Exactamente. Entonces, nosotros hemos tomado en cuenta este presupuesto y de acuerdo a ello, a la gestión, porque generalmente lo que ha hecho falta es la gestión y el armar proyectos totalmente viables, ya preestudiados, sólo de ejecutar. Generalmente las inversiones son altas. La pérdida que ha tenido el cantón Girón en todos los ámbitos, ¿no? Ha sido por la no elaboración de proyectos. Entonces nosotros ya tenemos los proyectos preestablecidos y sabemos cómo gestionar y cómo hacer realidad todo lo que planteamos en el documento. Generalmente le podríamos desglosar, pero el tiempo no nos da, ¿no? Porque en sí sería bueno de que se dé a conocer las propuestas de manera general de las que planteamos nosotros. Claro, hágalo. Otra de las propuestas importantísimas era la reconstrucción de o construcción de un mercado, dos plantas, previo estudio con parqueadero, subterráneo y también aprovechando de la luz solar, ¿no? Poner el techo con paneles solares. ¿Con qué finalidad de aprovechar la luz solar en la época de verano, lógicamente, que generalmente es cuando más escasea la luz y incluso más costo tiene? Entonces hay cortes. Los paneles solares nos ayudaría a reducir de 14 centavos que actualmente está el kilovatio hora a tres centavos como máximo el kilovatio hora. Al mismo tiempo también se trata de hacer la construcción de la estructura metálica y techo en las canchas de uso múltiplo que están al frente del mercado, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Igual con paneles solares, solo el techo. ¿Con qué finalidad? Que todos los eventos que se desarrollan la gente se sienta cómoda, ¿no? Y los deportistas también lo que ahora se disfruta y juegan el boli, el indoor en las noches, pues la lluvia no les haga correr y quizá eso le incentive al deportista a ocupar de mejor manera y eficientemente los recursos. Usted manifiesta la ampliación del centro comercial Girón, o como muchos lo conocemos como el mercado, y parqueaderos subterráneos. Es una coincidencia porque la semana anterior los candidatos de Alianza País también hicieron una propuesta igual. ¿Ustedes tienen esto también puesto en el plan de trabajo? Nosotros en el plan de trabajo, eso lo justamente lo que le presenté está escrito, lo que le presentamos al Consejo Nacional Electoral, con paneles solares, eso es lo que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Porque generalmente tenemos que irnos actualizando en la tecnología y aprovechando los recursos que tenemos. Los paneles solares, como le había comentado, de 14 centavos kilovatio hora, nos reducen a 3 centavos. ¿Y a cuáles son las otras propuestas que ustedes plantean? La creación de lugares adecuados y cómodos en el parque central para el uso de Wi-Fi. Generalmente esto es algo muy útil para todos. ¿Al momento hay Wi-Fi? Al momento hay Wi-Fi, sí, pero no hay lugares estratégicos y cómodos para que la gente vaya y disfrute de... Bueno, adecuada mayor comodidad. Mayor comodidad. ¿Y a qué otro plan tendrían ustedes? Dentro de aquí ya también incrementaron una biblioteca virtual de investigación y esencial para los estudiantes y con servicio de Wi-Fi, que es muy importante. Generalmente un estudiante se frustra, ¿no? A veces cuando no hay algo, no puede. Entonces generalmente en la biblioteca debe estar una persona totalmente preparada no sea un todólogo, sino más bien que le ayude, ¿no? Que le ayude a salir de dudas que generalmente son algo simple. Entonces nosotros planteamos que se readecúe la biblioteca con aulas virtuales y con el servicio de Wi-Fi y capacitación. Otro de los puntos importantes que nosotros hemos analizado es la seguridad. La seguridad dentro del Cantón Girón está olvidada. Hace unas dos semanas, bueno, hace cinco días, justamente acá en el río, se faenaron un chancho, ¿no? Entonces no hay huellas. Generalmente faenan y dejan botando la cabeza del chancho y se llevan la carne. Y eso pasa siempre en muchos lugares. Generalmente a nadie le ha preocupado. Los robos del ganado, en este caso en área rural, son permanentes. Hablamos solo de Portete, Girón, el trayecto. Hay más de 500 cabezas de ganado que se han perdido, pero sin duda no hay ningún plan en las cuales nos ayuden a prevenir aquello. Igual se ha sustraído de las casas y muchas cosas más que no ha habido, ¿no? Nosotros... ¿Las 500 reces que ustedes que se han sustraído, tiene alguna estadística, algo de ello? Generalmente no se... La estadística la tenemos nosotros dentro de la comunidad, dentro de los que sabemos y perjudicados, pero generalmente como ustedes saben, tenemos una ley que si no es 600 dólares para arriba, un poco es difícil el trámite y ni así se le coja al dueño del ajeno. Es complicado manejarlo. Entonces nosotros tenemos estadísticas a nivel de las comunidades que generalmente no hay denuncias. Por eso es que se desconoce. Entonces, ¿qué es lo que propone? Nosotros proponemos es coordinar con la Policía Nacional, con el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras entidades públicas y crear un plan de seguridad ciudadana. Este plan de seguridad ciudadana, vamos a intervenir todos, ¿no? Y no sólo seguridad hablando, tenemos que hablar de manera general, ¿por qué? Seguridad hablando de los delincuentes, ¿no? De los robos. Pero también seguridad en las diferentes festividades que se desarrolla. Generalmente no ha habido la intervención de las autoridades frente a las diferentes actividades y eventos. Y eso... Aquí me surge a mí una interrogante en cuanto a lo que usted plantea de la seguridad que dice promover con las instituciones, policía, bomberos, municipio. Pero hay una realidad que ocasionalmente las instituciones llaman a la población a que se una, a que se organice para tener un mejor desenvolvimiento en cuanto a acciones para contrarrestar los actos delictivos que suelen darse en cierto momento. Pero la población no asiste. No asistimos y a lo mejor estos problemas afloran cuando estamos en estos momentos en campaña política. Y cuando es necesario en los días normales, si cabe el término, brillamos todo el mundo por la ausencia. ¿Cómo hacer? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero generalmente no ha habido un incentivo. Generalmente se le ha puesto en palabras nada más, pero no se ha dado argumentos. Y es un compromiso de todos, ¿no? No esperemos de que nos roben primero para empezar a crear un plan. Más bien tratemos de prevenirlo. Para aquello nosotros planteamos, como usted manifiesta, y ha habido la invitación, pero generalmente siempre se ha quedado en palabras, ¿no? Ya. Se ha quedado en palabras, pero no ha habido en sí la coordinación. Nosotros planteamos un apoyo total a construir este proyecto de seguridad en las cuales nos involucremos todos. Y desde ya un llamado a la población porque es lo más urgente que se nos viene. Tengo una consulta vía celular. Dice, buenas noches, tengo una consulta. La parte técnica del municipio, ¿cómo va a ser un apoyo para el pueblo? Ya que la mayor parte de los que conforman los departamentos no son de nuestro pueblo. Entonces puede ser que no le den la importancia que se deba. Girón tiene gente y muy capaz y decidida a trabajar siempre y cuando se tenga un apoyo. ¿Cómo va a cambiar esto? Hace referencia a que el personal que labora en la municipalidad no es la más idónea escogida por el alcalde y que no se escoge también a personas que son nativos de aquí de la ciudad. En nuestro caso hace referencia al grupo que estamos de la lista 3. No logro entender esta pregunta, sería más específico. Bueno, tenemos otras consultas. Mientras tanto avance en materia de seguridad, ya nos ha explicado usted. En materia de turismo, ¿qué es lo que usted propone? Ya, para lo que es turismo, primeramente tenemos que partir, ¿no? Nuestro propósito es inventariar todos los lugares turísticos privados y públicos para tener un diagnóstico, un levantamiento de información porque desconocemos qué lugares son turísticos, cuáles son privados, cuáles son públicos. Luego de aquello, capacitar a las diferentes áreas para la atención a turistas. Girón no está preparado para recibir a un turista. Generalmente, el rally que hubo hace meses atrás, muchos fueron decepcionados, no había alimentación, no había hospedaje. Entonces, en un rally pasó eso. Fíjese, en el ámbito turístico está, se habla mucho, pero está poco puesto en práctica, ¿no? Ya. Una pregunta vía celular. ¿Cuál sería la manera de autogestión propuesta para así tratar de lograr cumplir con las metas y los costos plantados para las obras expresadas? ¿Cuál sería la manera? De gestionar. De gestionar. Hay muchos ministerios a nivel del Ecuador, a nivel del país y a nivel también internacional, que generalmente lo único que nos hace falta a nosotros es organizarnos, organizarnos, formar asociaciones, y con toda eso, documentación, armar el proyecto. Y hay muchos países que tengo experiencia, antes estaba en el cantón Nabono, para la comunidad de Chonazana. Se armaba los proyectos, se justificaba previo y se enviaba a diferentes instituciones internacionales y recibíamos apoyos hasta de novecientos un millón de dólares, que generalmente era para el buen vivir de los navonenses y era no reembolsable, porque generalmente también habría que tratar eso, ¿no? Muchos dicen, se saca créditos o se autofinancia, pero una cosa es conseguir un crédito no reembolsable o quizá reembolsable la mínima parte y el resto que sean donaciones. Entonces se ha hecho, hay la experiencia necesaria y estamos capaces y estamos convencidos de lograr todas estas gestiones. Sabemos a dónde acudir. En materia de minería, ¿cuál es la opinión que usted maneja? Dentro de la minería, de acuerdo a mi manera de pensar, primeramente es competencia del gobierno. El gobierno, él tiene sus lineamientos, pero no quita con eso de que el municipio, el gran municipal, tenga la obligación de hacer un plan y un manejo y un estudio del manejo ambiental y del impacto ambiental. Mi punto de vista personal frente a la minería es un poco, no se podría hablar de un sí o de un no si no existen argumentos, si no existen estudios. Uno para tener un criterio y un criterio bien formado que no sea de caprichos ni de intereses como lo han sido desde hace mucho tiempo atrás, es empezar a argumentar, analizar, levantar información, armar el estudio, armar el proyecto y de acuerdo al proyecto técnico y científico se dirá, se apoya pero bajo ciertas condiciones. O no se apoya, no se debe de la minería. El partido al cual usted pertenece es un partido que tiene rivalidad con el actual régimen del Ecuador. ¿Usted cree que si llegar a ser alcalde va a tener la facilidad de buscar presupuestos a través de los ministerios como nos ha manifestado y conseguir los recursos? A nosotros lo que menos nos importa es quién vaya porque, y es más, si el gobierno, nosotros venimos al Cantón Girón, estamos por la lista tres, el gobierno de la lista tres tiene sus puntos de vista, nosotros tenemos nuestros puntos de vista para Girón y yo estoy convencido de que el gobierno tiene la obligación de contribuir con todo lo que se merece el Cantón Girón. No tengo inconvenientes en ese asunto. ¿Qué opinión tiene sobre el sueldo que es del alcalde? Déjeme decir, sinceramente no sé cuánto sea el sueldo. Tres mil doscientos. Tres mil doscientos. Eso no ha sido de mi interés, generalmente mi interés ha sido servir al pueblo, tratar de armar proyectos y detener todas estas falencias que van viviendo del hospital, eso me da mucha tristeza y el proyecto ya está armado para hacer, socializar y bueno, enviar a la asamblea un proyecto que analicen, ¿no? Porque ellos no pueden... ¿Proyectos del hospital? ¿Cuál es el previo del hospital? Es un estudio amplio de las comunidades, distancias, el número de habitantes y el actual régimen también del hospital que si actualmente no abastece, no abastece para atender a la población gironense sin el hospital, o sea, ¿qué puede pasar, no? Entonces todos esos proyectos ya están armados y habría que analizar. Ahora, usted había manifestado de... Sí, del sueldo, ¿le va a mantener, subir, bajar? El sueldo, yo no le podría decir que me voy a subir al sueldo, yo no vengo por ese tema, porque eso ha sido de menor prioridad, ¿no? Yo vengo con el ámbito de servir y bueno, el sueldo está dictado, hay que justificar ese sueldo, hay que trabajar y hay que desvengar el sueldo que se viene. Y si hay la posibilidad y el gobierno, o ahí analizándole, ¿se podría bajar? No tendría inconvenientes, eso para nada. Bueno, antes de concluir con este diálogo, hay muchas preguntas más que se deberían hacer, pero sin embargo, el tiempo también no... no tenemos restricción, pero sin embargo, la audiencia suele cansarse cuando son entrevistas muy largas, hemos estado ya al aire 23 minutos. Así es que un minuto más para que usted haga llamado a la ciudadanía y pueda invitarles a que le apoyen. Le hago un llamado, valga la redundancia, a todos los jironenses para que opten por esta lista nueva. En mi caso tengo 30 años de edad, generalmente me he dedicado a la agricultura y a la ganadería todo el tiempo. Todas las personas que están dentro de la lista son gente de experiencia, gente de hacha y machete, que sabe cómo desarrollar, sabe cómo es el surgimiento de los campos. Y bueno, les hago una invitación a reflexionar. Nosotros estamos oponiéndonos al areteo, por ejemplo, una ley que está tratando de volver a reactivarse, que nosotros hemos luchado tanto y ahora no podemos volver a entregar en bandeja de plata nuestra lucha. Nosotros nos oponemos frontalmente, generalmente, si queremos poner un impuesto, primero hay que sembrar para cosechar, no podemos cosechar donde que no hayamos sembrado. Nos oponemos a los cierres de los establecimientos educativos, no podemos concentrar a la gente y hay muchas otras situaciones que en su debido tiempo lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir conversando con la población gironense. Y bueno, les pedimos el apoyo. Todo está escrito en un documento y como les había dicho en las comunidades, valga el agradecimiento también de la cordial agradecimiento de todos a las comunidades que nos han recibido, generalmente el apoyo es amplio y no me esperaba porque es mi primera vez en esto de la política, un poco desconocido de muchos, pero así mismo se empieza. Y les invito a reflexionar. ¿Y título de ingeniero usted en qué rama es? Yo soy ingeniero industrial, ingeniero industrial, emigraté en la Universidad Politécnica Salesiana el año anterior. Ahora es en la presencia del ingeniero Johnny Tapia, candidato de alcalde por el partido Sociedad Patriótica con quien hemos dialogado en ese tiempo. Al retornar de la pausa estaremos dialogando con los candidatos a concejales por la misma tienda política. Gracias.